Cuatro instrumentos que te va a ser más fácil empezar a tocar si ya tocas la guitarra. Soy Vicent, músico y productor de Guitar Rec Studio y te digo cuáles son. Uno, el ukelele. Bastante fácil de adaptar, aunque sea una afinación diferente a la guitarra, pero un sonido muy característico. Dos, la mandolina. Es también un poco complicado de adaptar porque tiene el mástil mucho más pequeño y la afinación es diferente, pero tiene una sonoridad muy particular. Tres, el lapestín. Tiene bastantes similitudes con la guitarra por el mástil, aunque la afinación también es diferente y tienes que tocar con un slide, no tiene trastes. Cuarto y quizá el más importante, el bajo. Quizá es el más similar a la guitarra por la colocación de las notas en el mástil, pero mucho cuidado, el fraseo del bajo y de la guitarra son casi opuestos, son muy diferentes. Y la técnica con dedos es muy diferente con púa, también se puede tocar con púa el bajo. Bueno, espero que te haya servido y para más sígueme y dame tu like.